Para la revista paintballchile.com Estamos con Jorge Vanni, ganador del XBOL Reciencito, hace menos de 5 minutos Gran partido, Jorge, cuéntanos la primera impresión, compadre Feliz, compadre, primero la felicidad La felicidad de estar con un equipo campeón como Chinigami De ver que con el tiempo los resultados se están dando Que mis cabros están creciendo Que se nos sumaron dos excelentes jugadores Dedico este triunfo a los dos jugadores que nos faltaron Que es el JC y Carlos Andrés de Colombia Ya los vamos a tener de todos nuevamente acá Cuéntanos, ¿cuándo los vemos de nuevo en algún torneo? Se viene Viña Se contendría el 3x3 de Viña, por favor, invítalo todos Todos los equipos, el torneo de Viña es lindo, es hermoso Es como Viña, se pasa bien, se disfruta Playa, mar, paintball Lindas mujeres, lindos varones para las chicas Así que aguantan todos invitados Y la revista tuya también Por supuesto, maestro, la felicitación de parte de la revista Gracias compadre Para usted, un gran ejercicio Ahora, vaya a disfrutarnos Gracias